Bueno, hoy ha sido día duro, amigos. Hoy ha sido día duro, ahora os cuento. Oye, ¿habéis visto que han sacado un nuevo... un nuevo... un nuevo signo del Zodíaco? No. ¿No lo has visto? No. La almejita, es el nuevo símbolo del Zodíaco. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, han sacado la almeja, es el nuevo símbolo del Zodíaco. ¿Han sacado? Sí. Es el nuevo DLC, el símbolo de los símbolos del Zodíaco. El nuevo DLC. La almeja. No me veo raro, Capitán, es normal. Ah, ¿es normal, tú crees? Sí, yo soy una máquina, sí. Ah, es por ti, es por ti. Claro, claro, a ver. Todo esto lo he creado yo, Capitán, por favor. Claro. ¿Has visto el nuevo símbolo del Zodíaco que han sacado, el Axus? El nuevo DLC del símbolo del Zodíaco. ¿Laxus? Te ha embutellado, bobo. Eso lo ha sido. Ay, perdón. ¿Cómo ha sido el nuevo DLC? ¿Cómo ha sido el nuevo DLC? ¿Cómo ha sido el nuevo DLC? ¿Cómo ha sido el nuevo símbolo? El símbolo de la almeja ha salido ahora, en el Zodíaco. ¿Y cómo es ese? Pues no sé, se llama almeja, bro. ¿Cuál es ese? Se llama almeja. Piscis, Leo, Sagitario, Acuario, Almeja. O sea… No, pero tú me estás engañando. Ah, patroleando, patroleando. Patroleando, patroleando. Pero, Axus, ¿por qué se te va la cabeza a ti y dices que hay uno que se llama almeja ahora? Yo no entiendo. Bueno, es como una almeja. Es parecido a una almeja. Bueno, da igual, ya lo verás. Ah, pero… Voy a buscar. Voy a buscar. ¿Estás hablando en serio o estás trolleando? A ver, Axus, ¿tú qué crees? ¿Que estás hablando en serio? Pues no. Evidentemente no. Que la almeja lo está buscando, espérate. Símbolo de un Zodíaco nuevo. ¿Qué te pasa de ti, tío? 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 No te hago caso. Espera, espera. ¿Cuál es el símbolo de Zodíaco que se parece a una almeja? A ver, vamos a buscarlo. El chat sepa que Off-Stream Cochino salta. ¿Sabéis que ha salido un nuevo… Bueno, luego os cuento. Y digo… Y digo… Este… Digo, ¿pero qué estás diciendo de este, tío? Y me he quedado callando al demonio. Y era para… Para tolearme arriba. Bueno, almeja. ¿Qué has estado haciendo estos días? A ver, cuéntanos. A ver. Coméntanos, coméntanos. Pues yo estoy contigo todos los días, ¿no, Axus? No, pero los días… Los días que no has estado. A ver, cuéntanos. Porque almeja se ve que tuve una fiesta… Hace poco. Guau, guau, guau. Que no veas tú. Tuve tres días para recuperarse, tú. A ver, madre mía. Tres días en camilla de recuperación con… Con el gotero ahí clavado en la vena, ¿sabes, tío? El cabrón. La madre que lo parió. Escucha. Madre mía. Es que… Era el cumple de un amigo, entonces asistí a la fiesta… A la velada, ¿sí? Y… Sí, fui a la fiesta… ¿Era una velada nocturna? Y yo qué sé, y pues me… Ah, no lo sabes. Estabas tan ciego que no sabía si era nocturna o diurna. ¡Eres guapo, tío! ¡Joder! Te he hecho una pregunta fácil, te he dicho. ¿Que era de noche o de día? Y de no sé, has dicho. Pues que al día siguiente me levanté… ¿Pero era diurna o nocturna? Nocturna. Era nocturna. Vale, pues ya está. Solo te respondes. Yo llegué a las 12, acabo para las… Para las… Para las 6 o así… Y ya está. Y llegué a casa, me dormí, al día siguiente me levanté y estaba reventado. Entonces me tomé mi día de descanso y listo. Y el día siguiente también estabas reventado al día siguiente y tomaste otro día de descanso… Antes estaba reventado y me tomé otro día de descanso. O sea, qué pedazo de… Tiene una… Tiene una verga así de grande la almeja. Es impresionante. Es para estar al 100%. Yo no vengo al 70. Vengo al 100. Eso es, eso es. Sí, capitán. Está bien, en verdad. Eso es, sí, sí, eso es. Tiene que venir acelerado. Pero eso es un poquito blandito, ¿no? Así como… Sí, la verdad que un poco blando sí es, ¿eh? Sí, bueno, pero no pasa nada. Ahora estoy al 100% y es lo importante. Muy bien, muy bien. Qué poco aguante tiene la almeja, ¿eh? Eso es. Cómo suelta que ya está mayor con la almeja, tío. Eso es. Maldito negocio.